El área de salud de Pérez Celedón confirmó que durante mayo estarán con varios tiempos extraordinarios en los Eváis de San Pablo en Platanares y el de General Viejo. En el caso de los sábados estarán trabajando los días 4 y 18 de mayo en horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Una muy buena noticia, ahorita como hemos visto la situación que tienen estas dos localidades por la falta de citas, estamos haciendo un proyecto de tiempo extraordinario para darles un poquito de desahogo a estas dos comunidades. La intención es darles dos días a la semana, en días alternos, pues un poquito más de citas. En este caso empezaríamos igual en San Pablo y General Viejo, los días sábados, el día sábado 4 y el 18 de mayo vamos a estar teniendo una consulta de 7 a 3 de la tarde. Y algunos martes y algunos jueves, eso habría que estar consultando porque también el tema de la disponibilidad de los médicos que cuento para poder brindar estas jornadas de atención con tiempo extraordinario. Aquí repasamos los horarios de atención y la solicitud de citas para que lo tomen en cuenta. Para el sábado 4 en el EBAIS de General Viejo y en el de San Pablo, el horario de atención de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el horario de citas a las 7 de la mañana. Para el martes 7 de mayo en el EBAIS de San Pablo, una atención extraordinaria de 4.45 de la tarde a 8.45 de la noche. Las citas se pueden sacar desde las 4.45. El jueves 9 de mayo en General Viejo y San Pablo habrá horario de 4.45 a 8.45 de la noche. También el horario para sacar la cita a 4.45 de la tarde, lo mismo que para el miércoles 15 de mayo. El sábado 18 de mayo en General Viejo y San Pablo, el horario otra vez de 7 de la mañana a 3 de la tarde y a las 7 el horario para sacar su respectiva cita. Y para el martes 21 de mayo, jueves 23 y miércoles 29 de mayo en ambos EBAIS, General Viejo y San Pablo, el horario irá de 4.45 a 8.45 de la noche en esa jornada extraordinaria y el horario de cita 4.45 de la tarde. En los dos lugares en San Pablo y General Viejo vamos a tener abierto de 7 a 3, entonces las personas podrían llegar en la mañana a sacar las citas para brindarlas para ese día. Esta oportunidad es importante para la población de esas dos comunidades de nuestro cantón. Para nosotros es muy importante porque como ya es de conocimiento, hemos hablado varias veces, Pérez Celedón tiene muchos crónicos, hipertensos, diabéticos. También tenemos programas de atención como mujer embarazada, control de niños sanos, anemias, etc. Y esto hace que colapse las agendas rutinariamente y en su modalidad normal. Entonces, de las personas que también tienen alguna tropotología o necesitan acceder al servicio, prácticamente no lo tienen en estos dos sectores. Entonces abrimos, como decimos, sábado 4, sábado 18 y dos martes, ahí alternos, para poderle dar un poquito más de atención a las personas de estas dos ciudades. Recuerde que estos horarios extraordinarios corren desde este sábado 4 de mayo.